Música Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás, Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grande sol Reinos y reyes se asopran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra lo son En tu presencia Renovas todo En tu presencia En tu presencia Música Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tú lo limpiarás, Señor En tu presencia En tu presencia Mis ganancias no brillan más Reinos y reyes Reinos y reyes se asopran de ti En tu presencia En tu presencia Nos consumes En tu presencia 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 No hay nadie como tú Hermoso, glorioso, majestad sin igual esplendido Hermoso, glorioso, majestad sin igual esplendido Hermoso, glorioso, majestad sin igual En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra no son En tu presencia me revuelvas todo En tu presencia todos se posan de ti En tu presencia nos consumes En tu presencia el cielo y la tierra no son En tu presencia renuevas todo En tu presencia todo se posan de ti En tu presencia nos consumes